Para hallar el módulo de un número complejo, como dice la propiedad, primero va módulo de z. Ahora, dentro de la raíz cuadrada viene primero a, que es la parte real elevada al cuadrado, el que está separado del i, en este caso menos 5. Y como tiene menos, por eso va con paréntesis. Más, ahora viene el b, el que le acompaña al i, que acá está invisible, que es un 1, más 1, o sea solamente 1. Ahora, dentro del paréntesis, acá tenemos menos 5 al cuadrado, que es 25, 1 al cuadrado, que es 1, 25 más 1, 26. Y como la raíz cuadrada de 26 no es un número exacto, se queda con su raíz. Y listo, ese sería entonces el módulo de este número complejo.